¡Suscríbete! 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 y a la buena decisión. Hay que salir, es bien. Lopi. Es muy bien tacelé, eso. Peut-être una ocasión. Es muy bien centré, el defensor es el primer, sobre este balón. Una, 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 una. Toma Gerber. Oh, la recupera. Y está en la lucha. La defensor que prende su responsabilidad. Toma Gerber. Lopi. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ele se relever el primer! ¡Ataca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y ah 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 y a la cintura la cintura y a la cintura adversaires Surtout en este match, el coaching de los entrenadores será, a mi opinión, determinante. Si se preguntan si la pluie allait durer, la respuesta es oui. Jalpi. Quien va reprendre le ballon? ¡Eh, la bola, la frappe! ¡Oh, c'est contré! Temé Berber. Temé Berber. El sent a la luta. En position idéale pour centré. Torner, ça va donner une occasion de golfe. Listo de la pierre en Parc名ieta. Voy a volver. 初 geta de zonas. Du coup, tu sabones de zonas, tu es tendo mucho más. Du coup, tu te as quedado. Y va, primero conẩy para el otro. Número. Te va levantar. Te va patrón. Tienes que van a la luta. A la luta. Tienes que van a la luta. Tienes que van a la luta. Tienes que van a la luta. el guardián, tranquille para hacerse propresa Davis Obalo, hors de limites Colón Garder la touche touche ah c'est assez rare l'entraîneur qui va procéder à deux changements simultanés changement changement tout le changement même yohann cabaye ok elle est bien partie sur le sport avec efficacité c'est un match trop laxiste attention ¡Ese es Travetti! ¡Ese es Travetti! ¡Ese es Travetti! ¡Ese es Travetti! ¡Suscríbete al canal! 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 el balón es perdido con el balón y no le laje plus y a a ¡Gracias! 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 ¡ recommandável! ¡Gracias! 4 mil en gestión. ¡Suscríbete! 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 por la defensa el realizador que nos montra el gozo a un otro angle ¡Gracias! J'ai quand même un peu de sentiment qu'il n'y a pas vraiment eu de match, on partageait, en mon avis. Oui, on avait qu'une seule équipe sur ERA. Elle était plus forte dans tous les compartiments du jeu. Comme je dis souvent, j'aurais pu jouer toute la nuit mais on ne l'a jamais été un bout de match. Merci d'avoir suivi cette rencontre en notre compagnie, merci à Vous Franck et à très bientôt j'espère ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!